Hola, en este vídeo vamos a ver cómo secuenciar un producto de PCR. Una vez comprobado la PCR, el primer paso es limpiarla. Vamos a utilizar este producto, ESOSAP, y para ello mezclamos 5 microlitros del producto de PCR con 2 microlitros de ESOSAP y lo ponemos en el termociclador 15 minutos a 37 grados y 15 minutos a 80 grados y ya tenemos el producto listo para empezar con la reacción de secuenciación. Vamos a realizar la reacción de secuenciación con rodamina, que es el producto que ves en la imagen. Para ello vamos a mezclar la rodamina con el ADN ya limpio y con el cebador, en las cantidades recomendadas por el fabricante, y lo ponemos en el termociclador en el programa que ves en la imagen. Una vez que termine la reacción, ya tenemos el producto listo para enviar al servicio de secuenciación. El servicio te enviará una serie de archivos como el que ves en pantalla. Vamos a abrir uno. Como ves, esta secuencia es muy buena. Se utiliza el mismo código de colores que utilizamos nosotros en el ejemplo de las pinzas. Los picos son claros. Esta secuencia que ves a continuación es muy mala. Hay picos dobles, esto puede deberse a que el ADN no estuviera lo suficientemente limpio, o que hay más una secuencia. Quiero mostrarte aquí cómo se ven los individuos heterociugotos. Ves aquí que en esta posición aparecen dos picos. Sin embargo, el resto de la secuencia es clara. Por lo tanto, en este caso parece que estamos ante un individuo heterociugoto y tenemos los dos alelos. Otro de los archivos que tienes es la secuencia en formato FASTA, que podrás utilizar directamente para comparar en las bases de datos.